Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Cada vez hay más madrileños que viajan a destinos muy exóticos. Y claro, quieren coger el coche, pero claro, no pueden utilizar el carnet español, porque no es compatible. Y antes tardaba muchísimo tiempo en tramitar el carnet internacional. Ahora, fíjense, es posible en un solo día. Entero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bien, me quedas aquí súper apurado, porque me estoy haciendo la maleta, que nada, que me voy a Argelio. Pues allí alquilo un coche y vamos a cruzar prácticamente todo el país. Pero claro, yo me pregunto, para conducir en Argelia, necesitas un carnet, el carnet internacional, ¿no? Eso es lo que yo no sabía, porque pensaba que era como en Marruecos, que no se necesitan. Tengo que pasar por la jesquería a recoger el carnet. Vamos para allá. Menos mal. Que sepas que me ha salvado la vida, porque tenemos este viaje a Argelia, que les estaba contando, que yo no sabía que hacía falta el carnet de conducción internacional. No solo para Argelia, para cualquier parte del mundo. Para cualquier parte del mundo. Como podéis verlo, puedes conducir tanto coche o moto. Es importantísimo tener esto siempre que viajes a cualquier sitio, que no sea europeo, evidentemente. Es importante, porque este es el documento, este es el permiso de conducir en el extranjero. Por 30 o 40 euros, se puede llegar a tener este permiso internacional. Ya te contaré y te traeré fotos. Adiós. Adiós.